Si sube el agua, que nos suba la indiferencia. O no somos solidarios, somos paraguayos, somos unidos. Este miércoles, sumate a SOS Paraguay. Te esperamos con alimentos no perecederos y agua potable. Estaremos en vivo con todas las figuras del SNT desde las 5.30 hasta las 13.30 horas en la Plaza de la Democracia.